La vida en el espíritu. Juan Radamés Fernández. Capítulo 1. Las cosas viejas pasaron. Punto 7. La naturaleza restaurada. El Nuevo Testamento dice que antes de nacer de nuevo, éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Nota la expresión por naturaleza. Naturaleza significa el conjunto de características de un ser vivo o de una cosa en las cuales este o esta no pueden intervenir. Es decir, nosotros no podíamos intervenir por nosotros mismos para cambiar esa condición pecaminosa porque la misma era algo intrínseco propio de nuestra naturaleza carnal. Mas por la obra redentora de Jesús, si antes éramos enemigos por naturaleza, ahora somos amigos por naturaleza. Si antes éramos hijos de ira por naturaleza, ahora somos hijos de Dios por naturaleza. Por tanto, el nuevo nacimiento es cuestión de naturaleza, algo en lo cual el hombre no interviene. El apóstol Pedro dijo que somos participantes de la naturaleza divina porque fuimos renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En Colosenses 3.10 dice que llevamos la imagen del que nos creó refiriéndose al hombre nuevo. La Biblia le llama a ese ser de muchas maneras. El nuevo hombre, la simiente incorruptible, Cristo en nosotros, Cristo formado en nosotros, creación de Dios, entre otras. Por tanto, en el momento en el que esa naturaleza llega a nosotros ocurre todo lo demás. Cuando nacemos de nuevo, Dios pone en el hombre una nueva persona, un nuevo ser. Y con esto no estoy diciendo que nuestro ser está dividido. No nos confundamos, ya que podemos caer en aquella filosofía llamada dualismo, la cual explica la realidad por la acción combinada de principios diferentes encontrados, por ejemplo, materia, espíritu, cuerpo y alma, el bien y el mal, etc. Aunque nosotros somos seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu, pues así nos hizo Dios físicamente, en realidad no estamos separados. El cuerpo no anda por un lado, la mente por otro, ni el espíritu por otro lado. Cuando hablamos de un ser, estamos refiriéndonos a una naturaleza espiritual que pone Dios en ti. Tú tienes ya la carnal, porque naciste con ella. Cuando tu naturaleza carnal peca, se dice que pecaste, aunque seas un hombre espiritual, porque es tu naturaleza carnal la que pecó. Tú no estás dividido. Somos una sola cosa, una persona. Ahora el Espíritu de Dios mora en nosotros. En el Antiguo Testamento vemos que el Espíritu Santo venía sobre los profetas. Por ejemplo, el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, sobre Gedeón, sobre Jefté. El Espíritu de Jehová vino sobre David, entre muchos otros. Es muy raro ver una expresión en el Antiguo Testamento que diga en, como algo que fluye desde adentro, refiriéndose a la comunicación del Espíritu Santo en la vida de los hombres. Pero en el Nuevo Testamento es diferente, porque Dios prometió morar en nosotros. Esto es posible porque Él puso dentro de nosotros un corazón y un espíritu nuevo, tal como lo anunció en el Nuevo Pacto. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo como un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Observa que Dios promete poner su ley en nuestra mente y escribirla en nuestro corazón. La palabra dice que en Adán somos alma viviente, pero en Cristo somos espíritu vivificante. Alma viviente es una vida que hemos recibido de Dios, pero que se acaba cuando morimos. Es un hálito de vida lo que posee el género humano. Pero el espíritu vivificante es un espíritu que tiene vida latente en sí mismo, que la puede impartir y además la puede retener porque Cristo no muere, sino que vive en nosotros. Es decir, hay una distinción entre el aliento de vida que heredamos de Adán y el espíritu nuevo que recibimos de Cristo. Esta nueva naturaleza solamente la poseen los creyentes que han nacido del espíritu. Juan habla bastante de los que han nacido de Dios y dice que únicamente estos aman, contrario a los que no han nacido de Dios, porque no pueden amar. ¿Por qué? Porque el amor es un fruto del espíritu. Tú amas porque cuando naces en Dios eres creado en la naturaleza de Dios y Dios es amor. Tú has recibido el fruto de la unción santa de Dios. Permanezcamos en la unción, pues el que tiene la unción no tiene necesidad de que nadie la enseñe, porque la misma unción le enseña. La unción es el Espíritu Santo. Igualmente aclaramos que el hecho de que el creyente no haya recibido el bautismo con el Espíritu Santo no quiere decir que no ha nacido de nuevo o que es un cristiano de segunda clase. No, en absoluto. Una cosa es nacer de Dios y otra cosa es ser bautizado con el Espíritu Santo. Sobre este tema abundaremos más adelante en este libro, pero es necesario que primero establezcamos las bases para entender las bendiciones del Espíritu Santo, lo cual es parte imprescindible de la vida en el Espíritu. Nuestra intención en este primer capítulo es que puedas ver que debido a que la primera creación fue dañada como consecuencia del pecado, Dios tuvo que enviar a su Hijo para crear de nuevo todas las cosas. Hemos visto la gran similitud que existe entre la primera y la segunda creación, pero la gran problemática que hemos tenido para entender a plenitud la nueva creación y la vida en el Espíritu es que hemos interpretado el nuevo nacimiento como algo alegórico y no como una realidad. La Biblia nos enseña que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza lo fue, y que la ley y el antiguo pacto tenían la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas. La realidad no está en el tipo, sino en el antitipo. Por ejemplo, Pablo dijo que Adán es un tipo o figura del que había de venir. Jesús, entonces, es el antitipo. Aplicando, podemos decir que Adán tenía la sombra de los bienes venideros, pero en Cristo está la imagen misma de las cosas. La Iglesia ha cometido el error de ver e interpretar la nueva creación como un símbolo o una sombra, y no como lo que es, la imagen misma de las cosas. Esa fue la gran equivocación del pueblo de Israel, que sólo pudieron ver las letras de las Escrituras y no el espíritu de ellas. Se cubrieron con la sombra y ella les oscureció los ojos para que no vieran la imagen misma de las cosas, la cual es Jesucristo. Israel será restaurado cuando puedan mirar con quien tropezaron y al que traspasaron. Pablo dijo que el velo se le quitará cuando se conviertan al Señor. El peligro al cual se expone la Iglesia cuando interpreta la nueva creación como una sombra y no como una realidad, no es que pierda la luz que ha recibido, sino que sólo la vea parcialmente. Una cosa es ver por espejo, oscuramente, y otra cosa es ver cara a cara. Dios quiere que miremos a cara descubierta su gloria. Si los creyentes no entendemos la naturaleza de la vida que hemos recibido, jamás la podremos vivir a plenitud. Todo lo que hemos recibido en el nuevo pacto posee la naturaleza de Dios. Dios es espíritu y el nuevo pacto también es espiritual. En esta dispensación de la gracia, Dios se ha dado a sí mismo. Él compartió con nosotros a su Hijo, su Espíritu, su naturaleza, su imagen, su reino, su gloria y su vida. Por eso el apóstol Pablo dijo, Antes bien, como está escrito, Cosas que ojo no vio ni oído o oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. 1 Corintios 2, 9 y 10 Dios quiere que sepamos lo que Él nos ha concedido. El apóstol Pedro lo dijo de esta manera, Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por medio de ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. 2 Pedro 1, 3 y 4 Estas promesas las recibimos cuando nacemos de nuevo. Pero sólo cuando vivamos todo lo que es el hombre interior en el Espíritu, disfrutaremos de todo lo que somos y hemos recibido la nueva creación, que es en Cristo Jesús. Hay tres tiempos importantes en la gloria de la nueva creación. Primero, la eternidad, cuando fue concebida por el Padre. Segundo, en la historia humana, cuando fue ejecutada por el Hijo a través de la redención. Y tercero, en el tiempo presente, cuando el Espíritu Santo la realiza en la vida de los hombres. Este es el momento en el que crea en nosotros la nueva criatura, lo que la llama el hombre interior. Nota la manera en que las tres personas de la divinidad participan en la nueva creación como lo hicieron en la primera. En la narración bíblica, Dios dice de forma plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Creo que ahora estamos listos para entrar al estudio imponderable de la vida en el Espíritu. Gracias. Gracias. Gracias.